¡Patriarcado se va a caer, se va a caer! ¡A la histórica romana que se quiere meter y quitar a Bordonega! ¡Pero, por un mar, por un mar, por un mar! ¡Por mujeres y el activismo de toda Latinoamérica, compañeras! ¡En el hospital! ¡Aborto legal! ¡En el hospital! ¡El juego, Ushuaia y Río La Grande! ¡Llegamos hasta el fin del mundo! ¡Ah, para dónde está!